Llegar una carta a una compañera periodista de Aguascalientes, yo espero que el subsecretario ubique el tema, se la dirige a usted y voy a dar, creo que ahora ya soy cartera, pero para eso estamos y para eso somos puente. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos. Señor presidente, el periodismo en México hoy en día vive una severa crisis de inseguridad. Cada día somos más los periodistas que somos objeto de actos violentos e incluso muchos compañeros han sido asesinados. Ejercer el derecho fundamental a la libertad de expresión e información consagrado en nuestra Carta Magna se ha convertido en un oficio de alto riesgo, en particular para quienes ejercemos este noble oficio en los estados del interior de la República. Somos nosotros muchas veces los periodistas de provincia que somos violentados y objetos de censura, no sólo por grupos de poder en turno, sino también por el crimen organizado y de aquellas instituciones y gobernantes que en muchos casos están ligados a la delincuencia. La suscrita María del Refugio Martínez Guardado, periodista originaria del Estado de Aguascalientes, hoy en un grito de desesperación me dirijo usted para solicitar su intervención y apoyo, ya que por el ejercicio de mi trabajo he recibido graves actos intimidatorios, amenazas que han puesto en riesgo mi vida por parte no sólo de la delincuencia organizada, sino de las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes y del propio gobernador Martín Orozco Sandoval, quien, utilizando su investidura como mandatario, ha intentado confundir a las autoridades a través de la Fiscalía de la FEATLE, Fiscalía para la Libertad de Expresión, con la presunta solicitud de protección a mi persona, aludiendo que él tiene conocimiento que esta periodista en meses pasados presentó una denuncia penal en su contra por la protección que su gobierno brinda a grupos del crimen organizado en este estado, por lo que solicitó se me brindara seguridad, por lo que él solicitó se le brindara seguridad. Tal solicitud no tendría nada de extraordinaria si no fuera porque en efecto en un acto de congruencia y responsabilidad esta periodista presentó una denuncia de hechos ante la FEATLE, en donde denuncié las amenazas que recibí derivado de una investigación periodística en la que me he referido a la operación impune del crimen organizado y la protección que reciben del gobierno de Martín Orozco, pruebas que aporté ante la autoridad ministerial, que ahora mismo investiga y que ha motivado una serie de persecuciones del gobierno de Aguascalientes a mi persona y a mi familia, que me mantienen al filo de la muerte ante la mirada ciega de las autoridades federales, como es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la misma Fiscalía General de la República, se ha negado a otorgarme el derecho y la calidad de víctima, no obstante, de inminente riesgo en el que me encuentro. La suscrita goza de protección del mecanismo de protección a periodistas, que dicho sea de paso me han ayudado a mantenerme con vida, gracias al esquema de seguridad que me fue otorgado. Lo cierto es que la Fiscalía General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Fiscalía del Estado de Aguascalientes han evadido su responsabilidad ante el grave problema de inseguridad que esta periodista está inmersa y que ha puesto en riesgo mi vida y la de mi familia. Por lo anterior, señor presidente, respetuosamente solicito su intervención y apoyo a efecto de que se me brinde la protección de las instancias federales, no sólo en mi calidad de periodista, sino como mujer, que también he sido víctima de varios delitos ya denunciados y que los abusos de autoridad del gobierno de Aguascalientes han impedido que estos se castiguen sólo por represión a mi persona, por mi trabajo periodístico les incomodo y esa es una forma indirecta de represión a mí. Sin otro particular, agradezco de antemano su amable atención, quedando en espera de sus atentas respuestas. Bueno, pues Alejandro, ahora lo atiende. Sí, de hecho lo tiene muy claro Enrique, pero sí ella se siente, sobre todo por su socio, sobre todo por el socio que está muy ligado al gobierno de Aguascalientes. Y ya nada más para cerrar.